¡Eso es espectacular! Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Y por ahora el marcador 3 a 1. Ahí parece que tiene una gran oportunidad. ¡Centro bueno! ¡Lo puede definir! ¡Le ha pegado horrible el balón! ¡Felipe! Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. ¡Muy bueno el cinto atrás! Termina así la jugada. ¡Se acercarán al rival! ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Y vemos de vuelta la definición, Fernando, es muy buena, ¿eh? Porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio del campo y esto hace de que la oportunidad se le presentara, robaron y marcaron. Tres, dos, tres, dos por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más. Van abajo por uno en el marcador, construyen bien la jugada, puede pasar algo. Este sin duda un momento de profunda tristeza para los seguidores de este plantel con esta derrota. La sentencia ha llegado. Cayó la guillotina que marca el fin de las ilusiones. Es un nuevo triunfo del descenso. Ha ganado el fantasma de nuevo. Largas caras. La tristeza que está inundando este recinto es mejor irse de acá, ¿no? No, 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 no.